De los últimos 18 partidos del Real Sporting de Gijón en Liga, 3 victorias. Vamos a seguir jugando con la patata caliente, a ver si nos explotan en la puta cara y vamos a tomar por culo. Bien gallego, máquina. ¿Qué pasa manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos al postpartido Sporting 2, Ponferradina 3. Bueno, una derrota más, este año viene siendo la dinámica. En el Molinón, fuera, da exactamente igual. La semana pasada conseguíamos una victoria 0-3 contra el Mirandés. Nos volvíamos locos. Esta semana todo lo que leía y mira que me intenté un poco abstraer de toda esta movida en plan de no te engoriles, no te vengas arriba, que estamos hablando del Sporting de gallego, no te hagas bajes mentales, deja que la leche fluya, deja que la cosa siga por su curso. Y aún así, hoy tuve a punto de ir al Molinón, os lo prometo. Hoy tuve a punto de ir por primera vez en esta temporada al Molinón. Y no, al final es que puse en la balanza y dije posibilidad de ponernos a 4 de playoff, posibilidad de ganar a Ponferradina, posibilidad de aspirar a soñar con algo. Y en la otra mano puse a gallego y dije, ya está, no voy. Y es que no fui al Molinón porque siempre y a lo mismo, a la mínima que podemos engorilarnos un poco con algo, ¡pum! Hostiazu de realidad y te pinten la cara en el Molinón con más o menos eficacia, con más o menos suerte, con más o menos como lo queramos ver, que ahora daré mi opinión. Pero al final, la conclusión, ya que perdiste. El partido de hoy era clave, era una final para nosotros, una final entre comillas por soñar, ¿no? Una final por decir, oye, pues ganamos a la Ponferradina, pues podemos el próximo partido contra el Zaragoza en el Molinón, volver engorilanos. Y bueno, pues al final, la desinflada del globo, pues como si fuese esto, pero guay, ¿me entiendes? Entonces, bueno, que al final nada de nada, hielo que hay, una derrota más entre otras tantes. Tuvimos al principio del partido, para empezar fuerte, o sea, de verdad, empezamos fuerte y tuvimos un mano a mano de yuca, que para variar, pues yuca, volvemos un poco a lo de siempre, ¿no? O mete lo difícil o no sabe meter goles, pues tuvo un mano a mano que era, pues nada, relativamente sencillo, no sé, sin ser yo, ¿sabes? Sin ser yo, Ronaldo Nazario, pero era un mano a mano clarísimo, fallola, y bueno, pues luego entró en modo bucle esquizofrénico, acabó pegándose con el 5 aquel allí, y sacaron una amarilla, porque chifla, porque se iba la pinza y chifla, y luego, bueno, pues llegó la Ponferradina, y en un momento sacó un córner olímpico, donde el pavo que estaba en el primer palo, que yo no sé si era yuca, luego me estuve fijando en el resto del partido, y los córneres que sacaba la Ponferradina, sí que andaba yuca en el primer palo, pero juraría que en ese primer córner, y ojalá me equivoque, todavía no habéis la repetición más de lo que nos pusieron en la tele, creo que llamar valiente, que dan el primer palo, da ahí un ataque de central de Cannavaro, da ahí un ataque de Serpekenbauer fusionado con Maldini, junto con Baresi y Logan Blanc, y coge y se pira, y se pira de la marca, se pira del palo, entonces claro, el córner que va en roscaupa ahí, Mariño reacciona cuando ya tiene el balón encima, tírase, saca la rebota a uno, y entra, bueno, mala suerte o mal defendido, veilo como queráis, ¿y es mala suerte porque entra de rebote? Sí, una ocasión que si hay alguien en el primer palo, se evita, también, entonces bueno, pues nada, si pones a los defensas centrales, que tan como la gocha, porque perdonadme que os lo diga, pero valiente y babín, tan como la gocha los dos, y son los dos intocables en el eje de la defensa, vale que Berrocal hizo gochaes y tuvo fallos y lo que queráis, pero ahora mismo Berrocal, yo creo que sin ser, es que no sé, sin ser piqué, probablemente sea mejor que babín ahora mismo, porque en el último gol babín defiende como a los cojones, que llegaremos ahí, y sin volverme loquísimo y pensar que tenemos a Carles Puyol, creo que Borja seguramente es el mejor que Mar Valiente, pero bueno, ¿qué sabré yo si yo no entreno al Sporting? Pero bueno, vosotros opinad en comentarios. Si primer mazazo, pues bueno, el Sporting medio reacciona, medio no, tienen una ocasión, porque Gallego en rueda de prensa dijo que nada, que salvo los goles no tuvieron más, perdona Gallego, justo después de meterte ese gol, tienen una ocasión que se queda un pavo delante del porteru, delante de Mariño Solu, y define como los huevos, tirarla fuera por encima de la portería, vale, pero bueno, esa voy a decirte yo, un pase que mete a la espalda, que gana la espalda, y tira Solu, Solu, completamente Solu, tirase, tira tirándose y tirarla por encima, pero es que luego metente un gol, porque lo mismo, un tiro desde fuera del área, que sí que es verdad que la gente, guau, Mariño, Mariño, vale, Mariño puede hacer más, está claro, Mariño puede blocarla, Mariño puede rechazarla para un lateral, Mariño puede despejarla con el pie, y meter gol desde la portería en la otra, si queréis, vale, podemos dar muchas variables, con mayor o menor porcentaje de probabilidad, como queráis, el tema yeque, Marvaliente queda ese enganchado, y de esa posición que habilita a Marvaliente, queda un rechace, que el pavo, para encima, con una folla de la Virgen, tira de primer, pegan el larguero, cae el rebote, pega ahí en la espalda, y entra, y un gol de FIFA, sí, pero hay que estar ahí para meterlo, también, es que ye la realidad, ye la puta realidad, no hay más, y con eso, encuentre este con un 0-2, y ya está, y estoy en segunda, amigo, en segunda, me pregunten, apunten, y segunda hay una hija de puta, y segunda, cuando mereces ganar, pierdes, cuando mereces perder, ganes, o pierdes, o empates, ¿sabes? aquí en un ye, por meritocracia, no te van a dar goles, por sacar corres, no te van a dar goles, por tirar a puerta, no, mándate goles, cuando entre la pelotina, amigo, y aquí no entro, tuvimos mala suerte, que en la primera parte, además, lesionó a Jordi Calavera, esperemos que no tenga nada, porque joder, Jordi Calavera, que bien, va a tener una alternativa, tras la lesión de Guille, y rompió hoy, la verdad que no sé qué pasó, creo que fue algo muscular, el solo, porque yo no vi ninguna hostia terrible, pero bueno, ver veremos, al descanso gallego, hizo algo bien, movió el banquillo, hizo una cosa interesante, que fue quitar a Pedro, bajar a Villalba, y meter a Ramírez arriba, para jugar con un 4-4-2, tengo que decir, que a mí Pedro, la primera parte, pareció muy activo, junto con el Puma, la primera parte, ya el Puma estaba demostrando, que el partido estaba enchufado, pero sí que, y es cierto también, que con Villalba, y con el 4-4-2, Villalba hizo muy buenos minutos, o sea, sacó el balón desde atrás, conduciendo, haciendo esa transición, desde la defensa, hasta el ataque, muy bien, o sobre todo, hasta las bandas, y bueno, pues el Puma, en 5-6 minutos, ¡pum! Dos goles, enchufó dos goles el Puma, un buen pase de Hitor Cruzau, que engancha en el segundo palo el Sega, y otro de buena jugada, donde, bueno, pues estás un centro, tal y cual, que da el balón dentro del área, y engaña al portero, y la define de puta madre, cosa que no hizo Yuka, en la primera parte, pues insisto. ¿Qué pasa en esta situación? Que es que se ve en la tele, y Gallego dice en rueda de prensa que no, pero que Gallego manda y al equipo calma, pides al equipo calma, cuando en 5 minutos, metiste dos goles, y tienes a la ponferradina, acojonadísima, acojonadísima, tienes a la ponferradina flipando, en plan de, me cago en la puta, que estos chiflados ahora, pusieronse a jugar a fútbol, pues pides calma. Equipo, pues con su calma y demás, aún así tuviste ocasiones, sí que es cierto, tuviste una del Puma, que para bien el portero, tuviste varias ocasiones, tuviste incluso una, también después que entró Yoni, que tira hace un paradón el portero, y Yuka, a portería vacía, tira, y bueno, pues aparece un defensa por ahí, estaba un defensa por ahí, cortóla, sin portero, en la segunda parte, hizo bolo, metió a Yuri, pim pam no sé qué, y en una de estes, en una jugada, donde de nuevo, la defensa vuelve a ser más blanda, que un flan de huevo, pues coge, y mete un centro, va bing, no se entera de la fiesta, porque está marcando al delantero, a naranjo, por tres metros de distancia, va así, él está a tres metros o así, llega naranjo, pum, mete un golazo, porque la definición, una puta locura, la definición, bueno, dos, tres, previo a eso, también hay que decir que Mariño para un mano a mano, porque lo mismo, Gallego dijo que en la segunda parte, solo nos metieron el tiro del gol, o sea, no hubo más, también podría añadir incluso un correr, que se vuelva a sacar al primer palo, donde la peina un pavo, y Bogdan con dos, consigue y con las en medio, para despejarla, pero eso tampoco lo vio Gallego, porque Gallego solo vio, que tuvimos que meter siete goles nosotros, y la Conferradina, cero, es más, la Conferradina no se tenía que haber presentado, y teníamos que haber ganado tres a él, según Gallego, luego al final, pues como siempre, cuando ya vas perdiendo, ¿qué haces? Pues metes a Pablo Pérez, con los 5.800 copes del Royal Rumble este, y cómo se llama el Brawl Stars, no sé cómo se llama, el de los pingüinos y todos esos biches, está ahí, hostia, voy a poner 6.000 copes, ¡eh tú! Haz un cambio, mierda, perdí Gallego, cago en Dios, ¿sabes? En fin, compañeros, que cerramos el domingo de esta forma, bueno, y esa sensación, esa sensación de que pudiste, pero no, y ahora pues nada, no sé, siendo un poco realista, no sé, qué opinaréis vosotros, pero, es que tiene que darse, tiene que darse ahora mismo, una situación de que el Sporting engatille, ocho victorias consecutivas, y ver qué pasa, ¿sabes? Y flipar, y flipar, pero bueno, no sé, no sé, yo entiendo que Gallego acabará la temporada ya, porque estamos en marzo, y no lo, o sea, ya ven teniendo que echarlo desde noviembre, estamos en marzo, y aquí sigue, pues total, ya que más de tres meses, mientras no nos baje, es que ahora mismo la situación real del Sporting, mientras no bajemos, porque es la puta realidad, porque siguen ahí abajo, equipos enganchados, dando toda la lástima, y nosotros pues vivimos de eso, ¿entiendes? De que no lo están apretando por abajo, creo que la previsión de descenso a segunda vez, este año está en 44 puntos, 44, baratísimo, o sea, baratísimo, en plan de salvarse, está baratísimo, a ver si lo conseguimos, cuanto antes mejor, para no sufrir yo mucho, ¿sabes lo que te digo? Bueno, pues nada, poco más que añadiros, muchas gracias a todos los que veis los vídeos, muchas gracias a todos los que los compartís, a todos los que comentáis, a todos los que, pues, los movéis por Instagram, por Facebook, por Twitter, que veo que los compartís muchas veces por ahí, y nada, que empecéis bien la semana, ánimo, fuerza, push sporting y, nos vemos aquí dentro de una semana nunca, ¿no? Más o menos, así por encima, ¿vale? Venga, un abrazo, gente, chao.